Para ella eres un pobre payasito La haces sonreír si triste está Escondes tu penar en el fondo de ti Para que no te vea llorar Tienes que sonreír, sonreír, payasito Piensa bien que ya a ti su amor no te dará Tu destino ya está para siempre marcado Payasito, su amor no te dará No puedes esconder tras tu sonrisa La pena que te oprime el corazón Pues siempre habla alguien más A quien su amor dará A ella no le importas más Tienes que sonreír, sonreír, payasito Piensa bien que ya a ti su amor no te dará Cuando veo tu cara creo desconocerme Payasito, payasito, payasito A ti no te amará Ay, vos debes escondería Sí, mi señor no te dará Me lo楽as experiencia Pouco el corazón A ti no te am characteristics